primero montamos la cuchilla siempre la pongo a funcionar antes de encajarla y luego encajaríamos el recalce vale en este caso voy a usar unos recalces metálicos y este en concreto del número 19 cambio de recalce voy a usar uno un número más bajo en este caso un 16 milímetros para hacer un poquito más marcada la zona de la garganta del pecho y la zona de la parte trasera de las patas